La Conferencia Episcopal Argentina propone para los sacerdotes, para todo el personal de la salud en general, para todos los que quieran participar, un curso dedicado a la pastoral de la salud que va a estar dictado por el padre Arnaldo Pangrassi, quien tiene un trabajo muy importante en la pastoral de la salud como sacerdote Camilo y como especialista en el tema. Y es una gran alegría que podamos contar hoy en nuestro semanario Orbe 21 con la presencia del padre Arnaldo Pangrassi. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gracias, Gabriela. Muy bien. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias a usted, padre, por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comenzamos. En principio, para preguntarle cómo tiene que ser o cuál es su visión sobre el trabajo que se debe hacer desde la pastoral de la salud, porque su curso está dedicado a trabajar en este tema y su vida ha sido también muy dedicada a trabajar en este tema. Cuéntenos cómo debe ser el trabajo en la pastoral de la salud. Comenzamos con el decir que estamos acabando más de dos años en el medio de esta pandemia que ha pasado por el mundo sin mirar a los confines geográficos, a las culturas, a las razas. Y este virus, que no se puede ver con los ojos, muy pequeño, pero muy poderoso, ha brindado a la luz la importancia de la salud, la pastoral de la salud, como es el enfoque, ese valor de la salud, más que la empresa, la riqueza, el bienestar, etc. Tendría que recuperar un poco su papel central, así como ha sido también en la vida de Jesús, que ha dedicado mucho tiempo, un alto porcentaje de su ministerio, a los enfermos, a las personas heridas. Entonces tendríamos que recuperar un poco o mucho esta dimensión central de la iglesia, que tal vez ha sido olvidada, marginada, porque se ha privilegiado la catequesis a los niños, a los jóvenes, la atención a la familia, a las parejas, a los trabajadores, a los aspectos sociales. Y tal vez el cuidarse y el acompañar a los enfermos requiere más dificultad. No es como tener un micrófono en mano con una prédica a punto o como leer un libro. Ahí los libros son personas heridas y hay que acercarse con humildad, que tal vez ellos son los evangelizadores y nosotros somos los alumnos. Entonces podemos decir, la primera característica sería la humildad. Claro que tenemos que prepararnos, educarnos con sabiduría. Entonces atender cursos, confrontarnos con otras personas que trabajan en la misma viña del Señor. Y eso requiere humildad y sabiduría. Padre, y en este contexto de post-pandemia, que no sabemos muy bien si se terminó o no se terminó, Bueno, ¿cómo podemos hacer, usted recién nos decía, con humildad y con mucha espiritualidad, pero cómo acercarse a sistemas de salud que a veces son muy poco humildes y muy poco caritativos, sino que son sistemas marcados por la economía, marcados por otro tipo de intereses? Bueno, hay que ir haciendo caminos, creando huellas poco a poco. Es también como el papel del capellán en un hospital. No es que su autoridad baja desde arriba porque el obispo lo ha puesto allá. Hay que ir ganándose un poco el respeto, la cercanía con los demás. En primer lugar, enfermos y familiares, pero también profesionales y también administradores de los centros de la salud. Entonces, eso no se realiza en una semana. Hay que ir demostrando y revelando a través de nuestro ejemplo, nuestra humanidad, que estamos dejando huellas importantes, que no hay que privilegiar la ganancia económica o los aspectos políticos. Hay que ir construyendo sobre la humanidad, que el enfermo está al centro. Si tenemos un trabajo como médicos, administradores, técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc., es porque hay personas que están enfermas. Entonces, hay que recuperar esta dimensión. Hay un aspecto profético que nosotros podemos ser voz por aquellos que no tienen voz en el sistema. Pero para tener más voz, nosotros también hay que ir construyendo nuestra credibilidad. No es algo que baja del cielo. No, no, hay que ir ganando que los enfermos hablan bien de nuestra presencia, de la consolación que hemos ofrecido. Que enfermeras o médicos aprecian la aportación que damos para integrar la dimensión espiritual y religiosa con la dimensión médica, psicológica, social de la asistencia. Entonces, la colaboración con los demás es muy importante. Usted está aquí, conectado con Argentina en este mes de mayo, brindando un curso para las personas, a propósito de la invitación que le ha hecho la conferencia episcopal sobre la pastoral de la salud. ¿Qué importancia tiene la preparación de los agentes pastorales para acompañar, como decía usted recién, a las personas enfermas? Claro, eso es el elemento clave. La preparación, porque no se puede pretender que sea suficiente la buena voluntad. Con la buena voluntad podemos cometer un montón de errores, porque decimos cosas que en lugar de consolar pueden hundir. Y tal vez frases dichas o frases hechas, tranquilo que todo se resolverá, tienes que ponerte de rodillas si quieres sanarte, etc. O esa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, que una persona puede tener un problema muy grave. Entonces, estas actitudes hay que ir desprendiéndolas. La primera etapa es desprender lo que hemos aprendido. Tal vez actitudes, frases hechas, que, como he dicho, en lugar de ofrecer consolación, pueden hundir e irritar los interlocutores. Entonces, la formación o la preparación que se puede realizar a través de cursos, participación a conferencias, charlas, centros de formación, tendrían un poco como objetivo de ayudar el capellán, el agente de pastoral, los curas, las monjas, los diáconos, todos aquellos que quieren representar la presencia de Dios y de la iglesia cerca de los que sufren en cuatro ámbitos específicos. La primera habilidad que habría que cultivar sería la formación humana, ser humanos, saber respetar las diferencias de los demás, saber acoger los estados de ánimos que viven las personas heridas, en lugar de presionarlos o culpabilizarlos por lo que dicen, lo que piensan o lo que transmiten. En segundo lugar, hay que ir profundizando la competencia relacional. Cuando las personas viven momentos difíciles, hay que ir cultivando esa habilidad que tiene una referencia especial en nuestra cara. Tenemos dos ojos, dos orejas y una boca. Eso es un poco el marco que tenemos que seguir. Hay que dedicar el doble del tiempo a observar, a cultivar la comunicación no verbal. Tenemos dos orejas para ir escuchando esta palabra mágica, pero muy difícil para practicar, porque tenemos filtros, obstáculos que pueden impedir la verdadera relación de ayuda. Y tenemos solo una boca, es decir, tenemos que hablar poco en comparación a la observación y la escucha. La tercera competencia sería la competencia emocional. Para ser verdaderos fármacos, hay que ir desarrollando la nuestra competencia o capacidad emocional. Y eso lo podemos hacer si hemos hecho un poco de trabajo en casa nuestra. Entonces hay que ir aprendiendo el arte de canalizar los sentimientos dentro de uno mismo antes de ayudar a los demás a hacerlo. Y la cuarta competencia, eso es cultivar la competencia espiritual y religiosa. Nosotros, de manera específica, representamos esa faceta de la vida. Es importante que cuando vamos a visitar a los enfermos, sabemos detectar cuáles son necesidades espirituales, saber hacer pequeñas radiografías de la situación interior de la persona que tenemos adelante. Y en la medida en la cual podemos actuar de esta manera, somos herramientas más eficaces en las manos de Dios. Le agradecemos muchísimo, Padre Arnaldo, por este rato que compartió con nosotros, por la posibilidad de reflexionar sobre estos temas. Y, bueno, es un lujo también para todos aquellos que están en este mes de mayo siguiendo el curso que usted brinda. Así que gracias por conectarse con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos y la Virgen nos acompañe en el camino de la vida. Gracias a vosotros y un saludo a la diócesis de Buenos Aires y los amigos de Argentina. Muchísimas, muchísimas gracias, Padre, por su testimonio y por su enseñanza. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Y así llegamos al final de nuestro encuentro, como siempre, encontrándonos con tanta riqueza en las noticias de la Iglesia. ¿Verdad, Padre? Así es. Y de todo lo que hemos escuchado hemos aprendido mucho. Y una vez más volvemos a escuchar que el Evangelio se expresa, se presenta, se anuncia junto a los que más necesitan, a los que sufren, a los que están en su corazón buscando una respuesta para lo que están viviendo. Como siempre, nos vamos a encontrar la próxima semana, porque aquí estaremos con ustedes en nuestro semanario Orbe 21.